¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Estás a punt? A tope, preparadísima. Hoy me acompaña Marina Siso, que es la dietista de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca. Hola, Marina. Y Fina Casal, que es nuestra enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca. Hola. Fina os va a explicar un poquito por qué es importante tener una alimentación saludable en el contexto de la enfermedad cardiovascular y, en específico, en la insuficiencia cardíaca. Sabemos que la alimentación nos va a ayudar a mejorar los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, véase la tensión arterial alta, el colesterol alto, la diabetes, la obesidad. Y de aquí la importancia de realizar este tipo de talleres, sobre todo en nuestros pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca y una transgresión dietética les puede llevar a un ingreso y a empeorar su patología. Con lo cual, es muy importante tener este tipo de talleres. Perfecto. Pues, muchas gracias, Fina. Vamos, entonces, a interrogar un poco a Marina sobre, sobre todo, cómo tenemos que hacer esta alimentación saludable, cómo nos enfrentamos. Bueno, una de las cosas que siempre digo es, ¿no?, que cómo mejoro mi alimentación. Muchos pacientes nos preguntan y yo siempre digo que nuestra alimentación tiene que tener de base pues un consumo de fruta, ¿no?, cada día tres frutas, asegurar que siempre hay un consumo de verduras. Potenciar también el consumo de frutos secos, por ejemplo, las nueces, un poñadito de frutos secos cada día. El pescado azul, no nos tenemos que olvidar, ¿no?, todo lo que es más pequeñito, más sardinas, salmón, atún. Esto nos irá bien para potenciar el consumo de omega 3, intentar asegurar que a la semana hagamos un consumo de dos veces, de pescado azul. Los alimentos integrales también va bien. Van a intentar que de nuestros cereales, el pan o incluso algún arroz o la pasta sea integral. Conseguimos más fibra y esto también nos ayuda a controlar, como decía antes, Fina, ¿no?, todo lo que es regular el colesterol, regular el azúcar, regular también todos los triglicéridos. ¿Qué hacemos también? Bajar un poco esos alimentos que tienen más sal, más grasa saturada y más azúcar, ¿no? Quesos, embutidos, alimentos procesados, todo lo que viene envasado, dulce, dulces en general. Hay que reducir mucho todos estos alimentos para poder compensar y mejorar así la alimentación. ¿Y los consejos que daríamos, por ejemplo, a un paciente que quiere perder peso? Para perder peso parece fácil, pero realmente no lo es. Es complicado, pero no imposible, ¿no? Siempre es importante, ayuda mucho fraccionar la dieta, ¿no? Comer a media mañana, media tarde, ¿por qué? Para no llegar a la siguiente comida con mucho hambre. Intentar seguir una rutina de comidas, ¿no? No saltarnos y tener un poco nuestro día a día en cuanto a comidas. Lo que nos ayudará mucho es a controlar las raciones, lo que comemos en nuestro plato de comida o en nuestro plato de cena. Yo siempre digo una estrategia fácil, que es el método del plato, ¿no? Donde incluimos la mitad de lo que comemos en la comida y en la cena tendrá que ser verdura. Cocida, cruda, salteada, cualquier tipo de verdura. Tiene que estar en esta comida. Otra porción, un poco más pequeñita, la ración de cereal, ¿no? Arroz, patata, pasta. Y la otra porción importante, la proteína, ¿no? La proteína la encontramos sobre todo en el pescado, el huevo, las carnes, ¿no? Sobre todo carnes blancas, pollo, pavo, conejo. Y también hay la proteína vegetal, como podrían ser las legumbres. Y de esta forma conseguimos que el aporte de calorías sea controlado a lo largo del día. Marina, nos has hablado mucho de las verduras, ¿no? Tanto en esa mitad del plato, ¿no? Algo fundamental. Pero muchas veces nos encontramos que los pacientes toman sintrón. Y eso a veces puede ser un problema para el consumo de verduras. ¿Cómo debemos asesorarles? Bueno, en esto hay un poco de confusión, ¿no? Porque el hecho de tomar sintrón no quiere decir no podemos comer estas verduras. Sobre todo lo que más dicen de verdura de hoja verde. La idea es que de verduras tenemos que comer dos raciones al día. Una ración en la comida, una ración en la cena. Lo que intentamos cuando los pacientes están haciendo este tipo de tratamiento es que su alimentación no haga cambios bruscos. Es decir, que de no comer nada de verdura, pasamos a comer cada día una gran ración de verdura. Muchas veces me ha pasado con pacientes de, no, es que es temporada de acelgas, ¿no? Y de repente durante una semana cada día están tomando el plato de acelgas. Claro, aquí sí que hay un cambio más drástico. Esto no es recomendable. Pero si mantenemos bien una alimentación regular, la medicación del sintrón se ajusta a nuestra dieta habitual. Y para que realicen una compra saludable que contenga todos estos elementos, ¿qué consejos les darías? Esto es muy importante. Más que nada siempre que queremos mejorar nuestra alimentación, antes de mejorar hay que tener estos alimentos, ¿no? Y cómo adquirimos estos alimentos. Lo principal y mi recomendación básica es que nuestra compra se base en alimento fresco. Alimento puede ser de mercado o puede ser de establecimiento, pero que no veamos mucho plástico en sí, que todo sea pues fruta, verdura y todos los cereales, pero que no esté en todos los productos procesados o ultraprocesados, que contienen estos, ya no diríamos un tipo de nutrientes muy poco saludables, ¿no? Es muy importante y ayuda mucho a planificar la lista de la compra, incluir aquellos alimentos que sean saludables y los otros ya ni incluirlos. Pero planificar el menú de la semana nos puede ayudar a la hora de ir a comprar, de organizarnos, de no comprar algo que no debemos comprar. Y también es muy importante a la hora de ir a comprar, nunca ir a comprar con hambre. Porque siempre entonces tendimos, ostras veo, no, vamos satisfechos de comida, vamos a comprar tranquilamente y seguimos un poco lo que hemos apuntado a la lista. Nuestros pacientes tienen también a veces problemas un poco en las comidas sociales, ¿no? Porque estas técnicas del plato, la compra, son cosas, pues situaciones que podemos meditar, hacer en casa, con cierta tranquilidad. Pero también nuestros pacientes tienen derecho, ¿no?, a salir a comer con la familia, con los amigos. Si tienen que ir a un restaurante, por ejemplo, ¿qué tipo de platos o de qué forma pueden disfrutar a la vez que seguir manteniendo esos límites de dieta o esas cosas interesantes a ingerir? Vale. A ver, en principio, tienen que ir a estos restaurantes y tranquilamente disfrutar de la comida. Lo que sí que hay algunas recomendaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, una de las opciones, si es posible, ¿no?, qué tipo de restaurante vamos a ir. Si podemos optar por un restaurante donde tengamos opciones más saludables, ¿vale?, mejor ir a este tipo de restaurantes. Pero a pesar de esto, ¿cómo nos podemos organizar? La idea es que de la carta de restaurante intentamos priorizar aquellos platos con mayor presencia de verdura. Yo siempre aconsejo el primer plato, si puede ser más a base de verdura, ya tenemos una parte de la comida solucionada. Y el segundo plato, sobre todo que hay más en el alimento proteico, puede ser el pescado o la tortilla o el pollo, por ejemplo, intentar que la cocción de este tipo de alimento sea una cocción saludable, con poca grasa, ya sea no solo a la plancha, sino puede ser al horno, a la brasa y acompañado también de verduras. Podemos optar para dar un poco de juego a alguna verdura más salteada o con alguna salsita suave que nos ayude a hacer algo diferente de nuestro habitual, pero controlando un poco también el aporte, sobre todo calórico, que estamos haciendo en estas preparaciones. Cuando, si hay la posibilidad en un restaurante, pedir también las preparaciones que sean sin sal, mejor. Sabemos que hay muchos alimentos que contienen sal y hay parte de la sal que añadimos a la hora de cocinar. Entonces, no podemos controlar todos los alimentos que comemos en el restaurante, pero sí controlar el hecho de si pongo sal o no pongo sal. Cuando son salsas preparadas ya es más difícil. Entonces, depende del control que podamos hacer, optaremos por unas preparaciones o por otras. Si salen, por ejemplo, que ya es una forma más distendida, hacer un aperitivo, que ya es más con los amigos, o si están en casa viendo una película y quieren picotear, ¿qué consejos les daremos? Porque aquí sí que es un poquito más complicado, ¿no? No saben qué escoger realmente. Sí, es complicado porque la mayoría de opciones nos salen que tienen mucha sal, que tienen mucha grasa, hay mucho frito en este tipo de aperitivos y sobre todo hay mucha sal. Son las dos que normalmente nos, bueno, salen más. Entonces, bueno, ¿qué opciones tenemos? Primero de todo, intentar siempre tendr a las opciones más saludables. Y cada vez, por suerte, hay más variedad en los restaurantes, en el establecimiento, que podemos optar por preparaciones de verduras o de cremas, por ejemplo, ¿no? Un guacamole que viene en la crema de aguacate o el hummus y acompañarlo con trocitos de zanahoria o igual también algunas brochetas de verduras y mozzarella. También la opción de algunas verduras en forma de chips, que sean un poco el toque este más crujiente, pero que tenemos la opción de no añadir tanta sal y que esto se pueda hacer fácil en casa. También buscar opciones. Las conservas sí que es un punto a tener en cuenta, que es lo que los berberechos siempre acompañan un poco el aperitivo. Entonces, en esto yo haría, ¿qué recomendación damos? Enjuagar bien estos berberechos, ¿vale? Sacar un poco la sal, que se encuentra sobre todo en el líquido de conserva y podemos disfrutar de esta pequeña tapita o ese aperitivo con un poquito de limón, ¿no? Y así contienen sal, correcto, pero un contenido moderado que de vez en cuando se puede consumir. Marina, y en esa situación de picoteo, que nos ha escrito también Fina, ¿qué bebida tomamos? ¿Podemos tomar bebidas con gas, no? ¿Cervezas, sí, no? La recomendación y lo que recomendamos a nivel de bebida, como seguramente ya sabéis, ¿no? Es el agua, sobre todo ahora en verano, aguas saborizadas, ¿no? Un poquitín de trocitos de limón o algunas frutas o algunas verduras que dan un poquitín de sabor un poco diferente, ¿no? Al agua o alguna infusión fresquita también apetece. Pero sí que es cierto que cuando estamos en aperitivo, ¿no? Nos preguntan los pacientes, ostras, pero ¿y no puedo...? ¿Qué tipo de bebida puedo tomar? Entonces, de forma muy esporádica, ¿vale? Lo que sería algún tipo de refresco o guaseosa, por ejemplo, lo podríamos tomar, ¿vale? Pero sí que son bebidas que no pueden ser de consumo habitual. Contienen muchos aditivos y algunas de ellas también mucho azúcar, que no es bueno, no es bueno para la salud. Aparte también otras bebidas, como el agua con gas, que también contiene mucho sodio, mucha sal, que es uno de los puntos que reducimos y evitamos en este tipo de patologías. Bueno, pues después de estos consejos que nos ha dado Marina, solo nos queda ponernos manos a la obra y pasar a la parte más práctica y que seguro que os interesa más de este taller, con Mireia, que ya lo debe tener todo a punto para ilustrarnos en cómo cocinar de una forma saludable y muy rica a la vez. Bueno, esperamos que lo disfrutéis. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos aquí ya preparadas para cocinar. Yo me presento, soy Mireia de la Fundación Alicia y hoy vamos a hacer alguna receta. Iremos comentando a ver de qué se trata o cómo podríamos mejorarla o por qué hacemos así o así. Y nada, empezamos el taller. Cuando tú quieras, Mireia. Vale, primero de todo, insuficiencia cardíaca, recetas sin sal, recetas así como no, siempre sin sal, ahora que no vas a ver a nada la comida, error. Mi misión aquí es que tengamos algún truquillo para hacer más agradables y más rica nuestra alimentación. Entonces, primero de todo, quiero hablar de las especies y de las hierbas aromáticas y de cómo jugar con esto para ganar el pulso a la sal un poco. Nuestro aliado, número uno, el mortero, ¿vale? Se trata de que nosotros hagamos nuestras propias especies, nuestras propias combinaciones, nuestros propios curries, que podríamos llamar, porque es cierto que cuando vas a comprar un curry muchas veces, o un preparado para barbacoa o un preparado para no sé qué, muchas veces llevan sal. Entonces, es importante que miremos las etiquetas y en caso de que lleven sal o cosas que no deberíamos consumir, pues las hagamos nosotros. Entonces, en un mortero podemos siempre picar lo que queremos, podemos jugar con las que más nos gusten y podemos también aderezar los platos como a nosotros nos gusten más, porque hemos utilizado nuestras propias especies que más nos gustan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora voy a utilizar mostaza en grano, que no estamos acostumbrados a utilizarlo porque es súper funcional y es fantástica. Yo le pondré un poquitín también de comino y, ¿por qué no? Voy a aprovechar que tengo ajo por aquí y le pondré un poquito de ajito, ¿vale? Y se trata ahora de triturarlo todo junto, voy a poner esto para no hacer demasiado ruido, y lo vamos a machacar y así tendremos una especie, por ejemplo, para marinar un pollo, para marinar un pescado, para acompañar unas verduritas, lo que queramos. Aparte de la mezcla esta o de este propio curry, no curry, pero esta mezcla de especies que haremos nosotros, también podemos jugar con las hierbas frescas, que son el perejil, la albahaca, cilantro, menta, lo que nos apetezca, lo que nos guste, María Luisa, lo que podamos al final con nuestra patología o con nuestro paladar al final. También tengo el perejil picadito que no puede faltar, un poco de cebollino, orégano que podría ser fresco o seco, y aparte de jugar también con todo esto, lo que podemos hacer es marinados, marinar ya sea la comida previamente, como veremos en una receta, marinar después o que el marinado sea como la cocción, falsa cocción del producto, o si no luego con estos marinados o con estas salsitas, aderezar los platos, ya iremos viendo a largo de las recetas. Entonces esto ya lo dejo aquí porque ya está bastante machacadito, y luego lo utilizaremos para hacer un pollo a la mostaza. Lo que me ha gustado mucho, Mireia, es que has dicho jugar, yo siempre digo mucho a los pacientes cuando les dicen coma sin sal, bueno, hay que jugar mucho en la cocina, con especies, hierbas aromáticas, porque hay muchísimas y conocemos muy pocas, las que utilizamos son muy pocas, y es eso, animar a todos los pacientes a que prueben y busquen alternativas, porque de sabor podemos encontrar y de muchos tipos. Efectivamente, porque si no al final se acaba siempre comiendo pollo a la plancha y verdura hervida, cualquier persona se va a aburrir, pero todo el mundo, entonces hay que jugar y hay que buscar también que te guste, que no te guste, también según la temporada, en verano me apetece más la menta, a mí me apetece la menta para todo, o el cilantro, pero el cilantro también es como muy restrictivo, o muy particular, hay que jugar y ver como cada temporada nos apetece una cosa o no otra. Vamos a proponeros unas cuantas recetas, unas serán como para tener opciones de desayuno, otras más como platos principales, otras para picar entre horas, iremos haciendo. Empezaremos con un bizcocho que haremos en el microondas, y es un bizcocho que lleva un poquitín de agua, un poquitín de aceite de oliva, nosotros siempre trabajamos con el aceite de oliva virgen extra, por todos sus beneficios y por lo poco refinado que es un huevo, esto hay que batirlo bien, y aquí añadiremos un poquitín de harina, que en este caso es harina integral, ¿bien? Perfecto. La idea es un poco, todos los cereales, como antes he comentado, que sean integrales, lo que va a hacer es aportar un poco más de fibra, en nuestra alimentación, que habitualmente comemos menos fibra a la que necesitamos, entonces una forma de potenciar, aparte de las verduras y frutas, es todos los cereales que sean integrales, de esta forma, este integral lo que nos ayuda es a controlar mucho mejor lo que son el azúcar o la absorción de colesterol y todo este perfil que acaba ayudando a mejorar la salud cardiovascular. Añadimos un poco de cacao también puro, un poco de levadura, bueno, de royal, de levadura de esta química y un poco de edulcorante. ¿Vale? Entonces, este es un bizcocho de chocolate que lo haremos en el microondas y para no echar en falta el azúcar, aparte de que hemos echado el edulcorante, mi propuesta es jugar con las especies, ya veréis que durante todo el taller de hoy hablaré de las especies y también en los postres o en los dulces. Entonces, a mí hay una especie que me gusta mucho que se llama esta, que es ras del hanud, que es una mezcla de especies, como si fuese un curry, pero es distinto y bueno, me gusta mucho porque tiene un jengibre, que el jengibre me gusta mucho también con los postres, también tiene canela, un poco de cúrcuma, entonces a mí me gusta como queda, entonces lo pongo. ¿Que os gusta solo la canela? Ponéis solo canela. ¿Que os gusta solo el jengibre? Solo el jengibre. ¿Que queréis anís? Pues picáis un poquitín de anís en grano y lo añadís, que también le da un toque súper especial. Y si no, siempre podemos recurrir a la piel de la naranja y de limón ralladito y listos. Esta es una preparación también muy importante porque muchas veces, cuando comemos dulces o qué opciones tenemos y siempre nos vamos a esta parte más de procesados, elaborados, más fácil, pero en el fondo en casa ya veis que es muy fácil tener también un pequeño, una preparación o un bizcocho muy casero con este punto dulce que siempre apetece y muy saludable. Sí, es verdad. Siempre vamos a la bollería industrial sin azúcar, sin conservantes, pero toda la de productos de aditivos, que contienen detrás. Y de grasa, muchas veces no tienen tanto azúcar, pero compensa también mucho la industria en añadir un tipo de grasa hidrogenada, saturada, que no son buenas para la salud cardiovascular. Vale. Lo pondremos en microondas durante cuatro minutos y estará más que cocido. Cosas del microondas. Siempre que cocemos en el microondas es a máxima temperatura y, bueno, a máxima potencia, quiero decir, y el tiempo que recomiende la receta. Y siempre envases y, bueno, pues esto, envases aptos para microondas. Son envases que no tienen que ser herméticos, o sea, no tienen que ser herméticamente y tienen que ser seguros. Este, por ejemplo, es de silicona, una silicona pensada que no suelta residuos a la hora de cocer en el microondas. Pero, ¿qué pasa? Si no tenemos este envase estupendo, no pasa nada, no nos limitemos. Podemos coger un plato sopero, taparlo con un plato que sea llano y que nos haga de tapa, igual, no necesitamos que sea hermético y con esto lo pondríamos en el microondas. Diferencia entre esto y esto, que esto al quitarlo nos quemaremos un poco más como si fuese un horno, entonces lo cogemos con un trapo seco y ya está. Fácil y que todo el mundo en casa dos platos los tenemos y que a veces son recursos que uno no sabe pero al conocerlo ya nos da diferentes opciones para la cocina. Bueno, pues mientras esperamos que esté haciéndose el bizcocho, os voy a hablar de otra receta que a mí me gusta mucho porque es muy saludable, huimos un poco de la hamburguesa típica que siempre tiene que ser de carne y vamos a ir a una hamburguesa de pescado. Ahora es época de sardinas y podríamos utilizar sardinas frescas. Yo he preferido curarme en salud y he cogido sardinas en conservas y también os doy un poco de juego para que hablemos de las conservas. Antes ya lo comentabas que las conservas está muy bien tenerlas, pues es importante lavarlas bien o escogerlas bien que sean de calidad. Eso es. Cada vez en el mercado hay más opciones sobre todo en cuanto a conservas de reducidas en sal. Sí que es verdad que hay que vigilar, aún así siguen contiendo contienen sal pero menor cantidad. Entonces esto nos permite jugar un poco más y en el caso de las sardinas que existen reducidas en sal serían opciones que tendríamos que ir escogiendo. Comentábamos de ir al supermercado y revisar un poco etiquetas y buscar siempre estas etiquetas de reducido en sal, bajo contenido en sal. Sabemos que tendrán sal pero menos cantidad. Y la verdad es que la conserva nos da también una opción saludable y de fácil opción en casa que no hace falta tener todo el alimento fresco y que en un momento de apuro podemos preparar esta hamburguesa que seguro que con los ingredientes que nos va a presentar Mireia es muy fácil de elaborar. Si hubiéramos utilizado sardina fresca hubiera sido tan fácil como ponerla en un platito 30 segundos, bueno depende del tamaño, 30 segundos en el microondas y listos. Otra ventaja del microondas que no os he comentado es que por ejemplo pongo las sardinas estas a cocer son de tamaño de mediano las sardinas si fueran frescas las pondría a cocer así como de tamaño así como medianito. Miraría a los 30 segundos si están listas y si no están listas las vuelvo a poner y continúo y no he tenido esta pérdida de calor del horno de calentar todo el horno luego abro están crudas ostras vuelvo el horno se me ha enfriado vuelvo a poner las sardinas que es un gasto energético que ahora hay que tenerlo muy presente. Mira las sardinas las he chafado con un tenedor me he quedado con la espina ¿qué ganamos con la espina? Con la espina ganamos hombre ganamos un poco este aporte también de calcio ¿vale? y entonces es una opción que la verdad es que se tolera muy bien no hay ningún problema y se puede introducir perfectamente en forma de hamburguesa incluso como se chafa bien pues en principio ni se nota que hay gente que es más no le gusta tanto pero forma parte del alimento y forma parte de una alimentación que nos aporta estos nutrientes extra también le hemos añadido a la sardina un poco de cebolla picada pero esto como siempre va a gusto es que no nos gusta la cebolla porque tiene este toque crudo la podemos escaldar la podemos sofreír la podemos cocer en el microondas también un minuto con una cucharadita de agua esto ya lo que siempre recomiendo es que hagamos las cosas que a nosotros nos gustan porque si no nos tiene que gustar al final no alimentamos el alma y tenemos el mismo problema de siempre de la cocina sin sal y verdura verdura y pescado plancha estamos en bucle claro y que cada uno tendrá sus gustos pero la idea es encontrar lo que nos guste y variar también evitar siempre hacerlo muy monótono todo porque cualquier persona se aburre entonces la idea es intentar variar al máximo y variar no solo el alimento sino la preparación de este alimento un poco de perejil un poco de pimienta y pondremos medio huevo batidito en este punto también claro estamos utilizando la sardina y como he dicho antes el consumo de pescado azul es muy importante para mejorar toda nuestra alimentación nos aporta este omega 3 que sobre todo nos ayuda mucho a nivel de regular el colesterol y los triglicéridos entonces es importante asegurar que a lo largo de la semana mínimo dos veces este consumo de pescado azul esté presente intentamos priorizar aquel que sea más pequeñito porque el pescado azul que es más grande pues sí que tiende a acumular más mercurio y esto tampoco es bueno pero sí que optamos por pescaditos más boquedones sardinas en este caso priorizaríamos estos y consumir durante la semana vale voy a poner la sartén al al fuego vale unas gotitas de aceite de oliva virgen extra aprovecho para el aceite de oliva que antes ya ha empezado a salir en la primera receta y sabemos que el aceite de oliva es nuestra principal grasa para todo vale es una grasa sí pero es saludable entonces el aceite de oliva intentaremos que sea virgen extra y lo utilizaremos tanto para alinear cualquier preparación como una ensalada o un pan con tomate como también para cocinar vale es más resistente aguanta más la temperatura y cualquier por ejemplo si hacemos una fritura un frito vale tiene que estar con tiene que ser con aceite de oliva ¿qué pasa? que es verdad que no deja ser más grasa y cuando hablamos un poco para controlar el peso sí que es un alimento que hay que limitar y controlar pero nunca eliminar vale entonces hay que simplemente ir controlando en todas las comidas pues estas cantidades de aceite que vamos añadiendo no deja de tener muchas calorías y esto sabemos que las calorías que comemos y calorías que no gastamos es un poco nuestra balanza del cuerpo vale pero siempre vamos a priorizar este tipo de aceite voy a poner una cucharada así generosa en la sartén la voy a chafar un poco para que nos quede en forma de hamburguesa y aquí la dejamos mientras vamos a ver cómo nos ha quedado este pastel a ver si nos lo comemos para merendar no estaría mal qué nervios qué nervios tachán un bizcocho al microondas para huir de la pero además ha quedado perfectamente uniforme es decir lo teníamos ensayado y esto lo podríamos acompañar con un yogur fresco o con un poquitín de una compota de algo hecha por nosotros porque si no las compotas también tenemos que mirar que no tengan azúcar o incluso añadir un poco de frutos rojos o algún tipo de fruta laminada para dar un poco el punto este fresquito que comentabas también podríamos haber añadido frutos secos a la masa antes de poner en el microondas yo creo que también es combinar un poco la receta para que tenga otros alimentos y aquí quizá podemos introducir ya un poco esta fruta que siempre cuesta cubrir bien al día que decimos ostras cuántas frutas has comido al día cuántas raciones y vamos justitos a veces pues es buscar en qué recetas puedo ir introduciendo esta fruta siempre en las ensaladas podemos añadir trocitos de fresa o alguna de naranja también nos ayuda un poco a combinar los alimentos totalmente entonces si os parece podríamos emplatar aquí un poquitín de el pastel y le voy a poner unas nueces que nueces tengo aquí unas cuantas preparadas perfecto antes hemos comentado las nueces un poco y en general los frutos secos pero sí que remarcó más la nuez que nos aportan muchos nutrientes entre ellos pues este omega 3 que también nos ayuda a todo el manejo pero sí que es muy importante de hecho se aconseja aunque tengamos que controlar el peso un puñado de frutos secos de nueces al día vale en principio son unas 5 medias nueces que entrarían en nuestra mano y esto no hay ningún problema porque no afecta el peso corporal en sí es decir aunque tengamos que estar perdiendo peso o controlando un poco más las calorías y todo a lo largo del día no hay ningún inconveniente de hecho se aconseja añadir este puñado de frutos secos y la hamburguesa que ahora tenemos cocida vale la podemos emplatar aquí con un poquitín de pan integral con nueces de hecho este pan integral tiene nueces podríamos poner así un poco de pan integral una hojita de lechuga unas gotitas de aceite y la hamburguesa y ya tenemos aquí un bocadillo un bocadillo con un punto mucho más saludable que tenemos esta harina integral tenemos la nuez además añadida que es muy buena opción este pan de nueces ya tenemos un poco el aporte de los frutos secos y lo que sería la proteína que comentábamos anteriormente esta sardina este pescado azul que lo podríamos prácticamente introducir en nuestro día a día sin ningún inconveniente y ahora os voy a presentar otro plato que en este caso será un pescado que también haremos al microondas pero en este caso lo haremos con calabacín vale haremos una cama de calabacín cojo otra vez mi aliado para el microondas pero que insisto si no tenemos esto podemos utilizar cualquier otro utensilio cualquier otro recipiente cortamos el calabacín a rodajitas y lo que haremos será hacer primero el calabacín tres minutitos en el microondas y luego el pescado que en este caso es pescado es pescado azul otra vez salmón Mireia ¿qué tipo de verduras por ejemplo en este utensilio podemos cocinar? todo tipo de verduras las patatas para hacer una tortilla de patatas y huir del exceso de aceite podríamos podríamos hacerlas aquí el microondas al final es como cocer al vapor un poquitín en vez de cocer con agua hervir que pierdes todos los nutrientes bueno que pierdes parte de los nutrientes porque hay esta osmosis este intercambio de nutrientes entre el alimento y el agua lo que hacemos con la cocción al vapor o con el microondas es como concentrar aprovechar muy poquita o sea utilizar muy poquita agua entonces hay muy poco intercambio o mucha muy poca pérdida de nutrientes entonces ponemos aquí el calabacín y además que es muy rápido ¿no? claro es muy rápido es muy rápido y es muy limpio porque al final vale estoy utilizando este cacharro pero si lo utilizáramos en un plato luego pues el mismo plato en el que comes entonces has ensuciado mucho menos la cocina de lo que normalmente ensuciamos vale vamos a poner un par de cucharitas de de agua y tres minutos en el microondas vale y ahora me diréis pero bueno esto no deja ser verdura hervida y pescado hervido yo os diré no porque vamos a hacer un chimichurri que lo que podéis hacer es hacer gran cantidad y dejarlo hecho en la nevera porque aguanta bastante y sirve para condimentar para especiar y para darle vidilla a estos platos y no echar en falta la sal vale siempre decimos que para no echar la falta a la sal tenemos las especies las hierbas aromáticas los aceites que también nos podríamos aromatizar poniendo unas hojitas de romero un poquitín de laurel un ajo y dejarlo reposar unos días y cuanto más una guindilla y dejar reposar cuantos más días más saborcito va a tener también lo podríamos calentar sin que el aceite suba a demasiada temperatura sin que hierva de alguna manera para como hacer esta transfusión de los aromas más rápidamente y bueno es una opción las especies los vinagres y las salsitas y otra cosa es esto serían como aderezos y otra cosa son las técnicas de cocción que utilicemos es lo que comentábamos hace un momento si hervimos tenemos mucha pérdida de nutrientes y de los nutrientes también se va a sabor entonces esta técnica como que no nos acaba de ayudar pero si hacemos si utilizamos el horno la plancha los sofritos el microondas todo esto lo que haces es concentrar los sabores y los bueno concentras y los sabores de los mismos productos y potenciar un poco más es un poco la idea y al mismo tiempo son cocciones que también son saludables no tienen mucha grasa y esto también nos ayuda a la parte de control de calorías control de peso entonces son cocciones saludables que al mismo tiempo conseguimos este sabor un poco más potenciado y entonces ganas ganas y tienes menos pérdida de sabores se trata de tener técnicas y conocer un poquitín y jugar con todo ello entonces para el chimichurri voy a añadir un poquitín de ajo un poquitín de perejil picado aceite yo voy a hacer un chimichurri un poquitín picante si me permitís porque me encanta entonces voy a añadir un poco de pimentón picante y esto a gustos ¿no? a quien no le guste pues no lo añade y va variando porque al final si tienes que hacer la receta que yo te digo porque yo mando no lo vas a comer no sirve de nada vinagre de manzana que podría ser vinagre de de modena el que queráis un poquitín de pimienta ¿vale? y para darle un toque crujiente y que aún te guste más a ti frutos secos en este caso almendra tostada sin sal ¿vale? perfecto sí, el punto de los frutos secos también siempre intentamos potenciar ¿no? y el consumo de los frutos secos tienen que ser frutos secos naturales pero sí que es verdad que la opción de fruto seco tostado las almendras o las avellanas también tienen un toque diferente y que sí que para variar un poco ¿no? y no estar tanto monotonía pues son opciones correctas lo que sí que tendremos que evitar son aquellos frutos secos que vengan con sal por supuesto o fritos ¿no? y entonces todo esto que aunque tengan un poco el otro sabor pero buscamos otras alternativas que igual tienen sabor y están muy ricas vale vamos a ver cuando cocinamos en el microondas es como cuando abrimos el horno que de repente ¡fuah! viene todo el horno toda la ola de calor que estamos viviendo ahora también entonces hay que ir con cuidado abrimos pero sin poner la cara encima abrimos así un poco a lo lejos y listos pinchamos está más que cocido vale suficiente también interesante las verduras para mantener nutrientes no solo no hervir que si nos gusta hervido fantástico pero mi propuesta es intentad hacer al vapor o al microondas ¿por qué? porque concentra sabores y sobre todo también intentad hacer cocciones muy cortitas porque también está como semi crudo que no está crudo pero tampoco está pasado de cocción y también mantiene más vidilla entonces ahora añadiremos el pescado en este caso salmón puede ser el pescado que os guste podría también ser pollo lo que queramos no nos vamos a hacer esta receta exclusivamente así si en casa no nos gusta el calabacín que nos gusta la zanahoria pues lo hacemos con zanahoria si no nos gusta el salmón que nos gusta el bacalao fresco no salado pues lo hacemos con bacalao fresco vale entonces ahora aquí añadiríamos el chimichurri este que hemos preparado que insisto si hacemos en cantidades es una salsa que si os gusta puede servir para guardarla en la nevera digo nevera porque en la nevera al final siempre se conserva todo más tiempo y mejor pero guardar en la nevera y recurrir a ella cuando queramos porque tan tan puede servir para un pescado como para una carne como para un huevo como para una ensalada supongo que es tener también opciones de salsas o aceites aromatizados para que en cualquier preparación que hagas al día pues puedas decir mira me apetece más con este chimichurri o ahora me apetece el aceite aromatizado y un poco un punto picante yo creo que ir jugando un poco porque si estamos más limitados y que tengo no tengo mucha cosa preparada da más pereza pero el hecho de tenerlo preparado facilita también jugar más si porque al final siempre es como bueno pues no tengo nada preparado no lo utilizo comida sosa eso es y no es por falta de sal es por pereza hay que buscar la causa aquí vale ahora vamos a hacer mientras está el pescado lo he puesto un minuto vale y saldrá bueno depende del microondas depende de la potencia depende también tenéis que aprender igual que tenéis que aprender a conocer vuestro horno pues lo mismo con el microondas y yo creo que en un minuto estará pero si no es lo que digo abrimos y volvemos a poner que no hemos perdido ni calentar el horno ni nada perfecto antes decíamos un poco en tema verduras que intentamos potenciar este tipo de cocciones para concentrar más los nutrientes pero sí que es lo que aconsejamos es este consumo de verduras y la idea es que dos veces al día sobre todo intentamos introducirlo un poco en la comida o en la cena tengamos verdura y la idea y lo recomendado es que una de ellas sea verdura cruda en forma de ensalada y la otra más cocida y dentro de las cocciones pues tenemos mucha variedad pero el ir combinando el crudo y el cocido pues nos ayuda a compensar y aportar todos los nutrientes necesarios a lo largo del día vamos a ver si el pescado está crudo o cocido o ha salido disparado el fresco que era más que cocido o sea más que crudo no quiero decir está cocido sin ningún problema qué buena pinta y cómo huele y no tiene sal es que al final yo en casa no como con sal y tampoco lo he hecho en falta no el fin y al cabo es acostumbrar es verdad que de la noche a la mañana no podemos sacar la sal de repente porque lo vamos a notar y nos va a costar mucho pero tenemos que dar tiempo tiempo a nuestro paladar porque se reeduca y lo que antes comíamos con mucha sal poco a poco vamos reduciendo y poco a poco nos iremos acostumbrando hay pacientes incluso a mí me pasa que si comemos con poca sal cuando nos presentan algo con mucha sal decimos ostras no puedo con esto es demasiado muy salado entonces es un poco poco a poco paciencia pero conseguiremos comer con menos sal conseguiremos comer con sabor y disfrutando de estas comidas efectivamente entonces aquí tenemos el plato que hemos hecho de pescado al microondas ¿en qué? cuatro minutos en total no es la que hemos ido hablando que no sea por pereza o por falta de tiempo no hacer este plato vale otra opción de platos así rápidos completos diferentes para hacer también la haremos en el microondas pero todo esto lo podrías tirar a la plancha si quisieras pero bueno hoy tiraremos en el microondas bastante pollo a la mostaza en este caso utilizaremos esta pechuga de pollo que la cortamos a tiras en cuanto a carnes sí que es verdad que siempre intentaremos priorizar las carnes blancas ¿no? que tengan un poco menos de grasa y tenemos el pollo el pavo o el conejo por ejemplo y sí que tenemos que dejar y evitar más el consumo de estas carnes rojas o carnes procesadas sí que es cierto que una vez a la semana pues un poco pues la parte de la ternera o lomo de cerdo sí que se podría incorporar y mantener una vez a la semana ¿vale? pero sí que es verdad que el resto de carnes sobre todo carne roja mejor evitarlo dejarlo para puntuales celebraciones vale tenemos el pollo cortadito a láminas y lo que haremos será aprovechar esta esta picadita de mostaza que habíamos hecho mostaza, comino y ajo al principio de todo para añadirlo y dejaremos marinar a ver que se me vea bien y dejaremos marinar este pollo bueno pues si fuese de un día para otro pues mejor que mejor hoy haremos ver que estamos toda la noche aquí y así que coja esto se deja en la nevera esto lo dejaríamos en la nevera así tapadito para que no haya contaminación entre otros productos que puedas tener en la nevera perfecto y ya está lo puedes dejar en un táper o cubrir con un poquitín de papel film o lo que sea bueno es lo que decíamos antes de intentar planificar un poco nuestra alimentación o en el día un poco el día a día pero al día siguiente nos ayuda también a pues eso conseguir este tipo de preparaciones con un toque diferente efectivamente pero la idea es intentar pues seguir y seguir una alimentación saludable jugando con todo con de diferentes opciones entonces la la zanahoria que es con lo que haremos este pollo a la mostaza y una cosa utilizamos pollo a la mostaza pero mostaza en grano uno porque le va a dar un sabor distinto y así y dos porque así huimos de estas de estas mostazas que con muchas especies o muchos preparados de especies que compran podemos comprar en los supermercados están bueno completas de sal su contenido en sal es súper elevado es muy elevado a veces no somos conscientes de que si te paras a leer la etiqueta dices madre mía cuánta sal que que tenemos normalmente cuando uno se considera que un alimento es tiene alto contenido en sal cuando por 100 gramos tiene más de 1,3 de gramos de sal vale entonces son alimentos que tendríamos que evitar y si lo consumimos alguna vez muy muy esporádico efectivamente pero estas salsas la mayoría de salsas ya preparadas ya también por su proceso y su forma de conservación contienen muchísima sal entonces la opción de prepararlo en casa y de hacer opciones pues mejor vale estoy cortando la zanahoria a tiras finitas vale si tenéis esto estupendo plan B no tenemos esto no pasa nada cojo la zanahoria la corto a láminas de las láminas hago tiras y bueno el resultado es muy parecido esto necesitamos más práctica para lo otro necesitamos el cacharro no hay más las dos opciones igual conseguimos lo mismo un poco más de paciencia en la segunda ¿no? y práctica pero bueno pero nada imposible nada imposible y sobre todo que si no tenéis los utensilios que estoy utilizando no dejéis de cocinar en casa por favor hay que buscar otras opciones y ya veis que antes decíamos lo del plato y podemos conseguir sin ningún problema bueno pues aquí tenemos la zanahoria cortadita el pollo que ha estado marinando venga va toda la noche ¿verdad? toda la noche la nevera bien guardadito y ahora lo tenemos en su punto perfecto está estupendo entonces lo que vamos a hacer va a ser cocinar primero las bueno lo podríamos cocinar todo junto en el microondas porque al final esto va a tardar más o menos lo mismo porque quiero también unas verduras que queden crujientes que no queden muy 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 cocidas están cortadas muy finitas entonces ya con esto haremos el pescado y el pollo se cocinan diferente necesita un poco más de tiempo bueno es que todo va a depender del tamaño de lo que pongas porque no tardará lo mismo un trocito así de carne que un trocito así de pollo o de pescado entonces sí que es cierto que el pescado se cocina más rápido y también tiene ese punto que si se come crudo también gusta o ajustito de cocción pero el pollo por ejemplo sí que tiene que estar cocido el cordero también entonces este trocito son muy pequeñitos entonces más o menos en tres minutitos estará todo perfecto tres minutos es que claro pensando en el tiempo es tan poco tiempo esto y fácil no puede ser esto una excusa de tres minutos y lo tienes efectivamente un poco de agua hay un poco de agua añadido un poco de cebolla picadita podrías añadir ajo podrías añadir talabacín también lo que quisierais y ahora el pollo aquí con la mostaza el ajito el comino y al microondas ya sin cocer tiene buena pinta este pollo así marinado con las especies que apetece ya de entrada y bueno hay que cocinar primero pero que es lo que comentabas que las verduras podrían haber estado crudas porque al final ahora en verano también apetece mucha cosa cruda mucha cosa fresca que al final crudo significa que tiene más agua y como que también nos hidratamos más y jugar también con la textura que a veces si todo es hervido pues acaba siendo todo blandito y todo lo que quizá nos hace más monótona en la alimentación pero si combinamos más crudo o más al dente estas verduras pues nos da también un poco de juego en la textura en la presentación del plato y al fin y al cabo hacerlo más apetecible hacerlo que nuestra dieta en el fondo la tenemos que disfrutar y no solo disfrutar porque un día voy a un restaurante a comer no nuestra dieta la tenemos que disfrutar cada día en nuestras comidas en nuestras cenas y los desayunos meriendas que están un poco olvidados ahora pero también bueno mientras pasan estos tres minutitos porque ahora solo quedan tres vamos a hacer un ceviche que rico una de las cosas que a mí también me gusta o que nos gusta desde aquí desde Alicia proponer cuando tenemos que jugar sin sal o cocinar sin sal es ir a buscar platos diferentes platos alejados de tu dieta corriente o del día a día porque si son platos exóticos o de otro país o que tú no estás acostumbrado a comer como que tampoco sabes muy bien cómo tienen que saber tampoco vas a echar en falta esa cantidad de sal o la otra entonces lo que vamos a hacer va a ser en este caso un ceviche de corvina ¿vale? tenemos aquí el pescado que el ceviche como sabéis es una elaboración de pescado crudo lo que lo sometemos a un maridaje bueno a un marinado con ácido entonces nos cambia la textura y el color pero coser no está cocido porque no está sometido a calor pero sé que nos va a cambiar la textura y el color claro en este caso sobre todo el tema de la congelación previa también nos ayudará a controlarlo y sí que es cierto que en los pacientes que están trasplantados que siempre nos indican después de trasplante y a la larga pues mantener un poco la higiene en cuanto a alimentación sabemos aquellos que hay un trasplante de corazón después tendrán que mantener la correcta higiene de las verduras de los crudos y en este caso claro esta receta sí que no la podrían tomar porque es pescado crudo ¿vale? pero sí que es verdad que es importante conocerlo y aquellos que no se encuentren en esta situación que sepáis que es una opción a poder incorporar en nuestro día a día para intentar buscar otros sabores no pasa nada lo que podríamos hacer sería cocinar el pescado este medio minuto porque con medio minuto habría más que suficiente en el horno y luego hacemos la composición o el montaje del pescado con las verduritas del ceviche y del limón y de la lima y listo o sea no tendremos lo mismo no será el pescado crudo esta textura pero bueno si nos gusta el ceviche siempre hay solución o sea perfecto entonces pondremos el pescado aquí añadiremos un poco de jugo de limón y jugo de lima ahora viendo los cítricos ¿no? la lima-limón que antes decía ¿no? en tema de bebidas ahora en verano apetece mucho todo lo que es fresquito y como siempre estamos ¿no? ¿qué tomo? ¿qué puedo tomar de bebida? probadlo porque en casa cualquier preparación que hagamos con algunas ¿no? o limón a rodajas o cualquier verdura incluso hay algunas con trocitos de apio dan un jugo ya un sabor diferente a un agua simple y natural pero ya podemos jugar y romper un poco con esta monotonía de agua lo dejaremos marinar un rato hasta que cambie el color y la textura ya veréis y vamos a ver cómo está nuestro amigo el pollo abriremos con cuidado para no quemarnos y está todo más que cocido perfecto parece mentira que en tan poco tiempo y en el microondas se pueda cocenar y cocer todo ha quedado la zanahoria así con un poco crujiente pues esto para jugar con las texturas y no acabar con el con el siempre hiper cocinado hiper blando que si nuestra dieta y nuestro cuerpo lo necesita es otra cosa y eso a gustos y lo que nos guste pero muy importante también el transformar un poco la verdura y cortarla diferente que a veces el entrar siempre en monotonía de cortar siempre igual las cosas o los trocitos siempre nos quedamos con la misma preparación y simplemente hacer unos cortes más transversales más alargados tenemos una zanahoria diferente a la que sería la rodaja que siempre típicamente o siempre tenemos en mente un poco en este caso mira le pondré cebollino le dará otro color y mira ya tenemos tres platitos hechos en un momento y el desayuno el bizcocho que no falte eso es lo que me gusta es que todas las preparaciones que llevamos si os fijáis tienen mucho color es decir nunca es una monótona siempre en el bizcocho incluso pues esa fruta ya da un toque diferente ¿no? y lo importante que siempre nuestras preparaciones para saber cómo estoy comiendo bien o mal vamos a intentar asegurar que tenga color esto intentamos que sea sinónimo de presencia de verduras de variedad de verduras o de fruta en este caso de variedad de nutrientes de variedad de nutrientes por supuesto es una cosa que nos gusta mucho jugar con colores si juegas con colores y con texturas crudo cocido ganas ganas en nutrientes vamos claro y la idea es intentar a lo largo del día ir compensando un poco de todas las preparaciones te va a aportar para que tengas este equilibrio de alimentación saludable que a lo largo de todo el día te vaya compensando y te vaya manteniendo en este punto de salud óptimo total entonces tenemos un poquitín de cebolla morada ya que es ceviche utilizaremos la cebolla originaria o más más utilizada no diré de dónde es el ceviche porque cada uno tiene su versión entonces no me voy a poner en este compromiso de tener que decidir en tema cebolla utilizáis diferentes tipos según la preparación alguna recomendación puedes utilizar la que te apetezca la que más te guste o la que tengas en casa al final pero sí que es cierto que si tienes que comerla cruda la morada esta o la ceba de figueras o la cebolla tierna son más son más dulces son menos menos picantes pero si es para cocinar la que tengas en la nevera va bien perfecto al final es un poco no me gusta limitar la cocina o las elaboraciones a no es que no tengo esto no lo puedo hacer no pero está bien conocer de mira en este tipo de preparación pues mejor la morada para darle un toque diferente el gusto es diferente y si la tenemos en casa la podemos utilizar y si no cuando hagamos la lista de la compra pues decimos mira compraré una cebolla de otro tipo y así la puedo combinar también y el aguacate que cortaremos unos daditos hablamos de grasas grasas saludables antes no hemos hablado de los frutos secos del aceite de oliva y el aguacate que faltaba es la estrella también sí sí que es verdad que tiene un perfil de grasa muy parecido al aceite es un tipo de grasa muy saludable y que igual también lo podemos introducir en nuestro día a día el aguacate es un fruto y en principio lo podemos tomar así que vigilando un poco las cantidades sobre todo al contener este tipo de grasa también tiene un poco más de calorías pero se puede consumir sin ningún problema vale dejaremos aquí las verduras preparaditas para luego añadir el pescado cuando esté cuando haya cambiado el color ya empieza a cambiar vale dejaremos un poquitín más y listos y luego añadiremos el aguacate y unas hojitas de cilantro que tengo aquí escondidas para ya darle el toque total perfecto y claro es lo que os decía si es un plato que no estamos acostumbrados a comer que tampoco sabemos mucho cómo tiene que saber pues el cilantro es muy es muy muy aromático al llevar un poco de lima y de limón también nos va a dar un toque de ácido que nos despistará entonces al final son propuestas que como son distintas a tu alimentación del día a día pues tampoco sabes tampoco cuánta sal tiene que llevar no le echas tanto de menos son truquillos al final para y ahora vamos a hacer unas crepes vamos a hacer unas crepes aquí así para rellenar con el pollo la mostaza que nos ha sobrado vamos a añadir un huevo un poco de leche que la leche puede ser vegetal puede ser ¿no? de cualquier tipo en principio la leche sí que es verdad que los lácteos en sí están recomendados y se pueden consumir de hecho se deben consumir habitualmente es un fuente de calcio también importante para nuestra salud lo que intentaremos priorizar es un poco leche semidesnatada desnatada también para el control calórico y en caso que la leche no nos guste o queremos otra opción hay las bebidas vegetales las bebidas puede ser de avena de almendras de soja lo que sí que recordar que estas bebidas vegetales intentaremos priorizar aquellas que sean sin azúcares añadidos y con un calcio añadido que ya lo pone en la etiqueta con calcio añadido ¿por qué? porque habitualmente lo que hacemos es sustituir un poco la leche por esta bebida vegetal entonces lo que perdemos al sacar la leche en este caso es el calcio también que nos aporta esta leche aparte de un poco el punto de proteína pero la idea es un poco si sustituimos con bebida vegetal que también tenga el componente de calcio y que no tenga azúcares pero cualquiera de las opciones si no nos sienta bien la leche podemos probar con alguna bebida vegetal pero se pueden consumir las dos y son saludables las dos y estamos añadiendo harina integral ¿vale? eso es seguimos un poco con el aporte de fibra que siempre que podamos introducir esta fibra extra este integral mucho mejor todo suma al final eso es y la idea de las crepes es muy buena que nos sirve tanto para dulce como salado para una comida como también para un desayuno entonces nos da como una base quizá para muchas veces alternar con el consumo de pan que recordamos que el pan es un alimento que muchas veces contiene mucha sal entonces hay que vigilar un poco la cantidad si comemos mucho pan sí que priorizaremos esa opción de pan reducido en sal o bajo en sal si comemos poquito y el resto de la alimentación lo tenemos compensado pues lo podemos ir manteniendo pero son consideraciones que tenemos que ir valorando de todo el día ¿no? qué es lo que vamos comiendo qué tiene más sal qué tiene menos y ahí a partir de ahí ir ajustando ¿vale? y para acompañar estas crepes aparte del del pollo que cogeremos un par de bueno voy a cocer un poco más de pollo a ver que lo tengo que se hace en un momento ya habéis visto se trata también de aprovechar ya que utilizamos ¿no? ya que utilizamos la cocina y ensuciamos y dedicamos energía pues a hacer quizás el doble plato o sea la doble cantidad y luego congelar ¿no? un poco el batch cooking que llaman ahora que es la cocina de la abuela pero bueno las crepes las vamos a rellenar una con una compota de manzana sin azúcar del mercado pero bueno que la podéis hacer vosotros y una salada que haremos con el pollo o la mostaza que nos ha sobrado un poco de lechuga también unos unas tiras de aguacate y unos tomates cherry que ahora vamos a cortar perfecto para acompañar la crepe salada vamos a hacer una salsa para acabar de dar jugosidad y otro toque distinto a la crepe que no estamos quizás acostumbrados que es una salsa de yogur que es lo que queremos como siempre no echar en falta la sal darle otro sabor darle otra otro otro rollo entonces dejamos esto aquí la masa de la crepe ya está hecha la podríamos hacer un poco más líquida un poco más espesa según como queramos también cuanto más espesa más al final estaremos comiendo más carbohidratos y cuanto más líquido menos yo ahí me gusta así voy a añadir un poco de aceite de oliva a la sartén y cuando esté caliente añadiré la crepe tengo esto listo tengo esto listo y vamos a hacer la salsa de pepino para hacer la salsa de pepino es una salsa como griega o de estos países así de esta zona del Mediterráneo que van a base de yogur ajo le podríamos poner comino pimienta aceite y yogur vale entonces vamos a rallar a ver aquí que no haga tanto ruido un poco de pepino estas salsas también las venden hechas pues lo de siempre cargadísimas de conservantes de sal para que tenga como mucho sabor pero al final tampoco el sabor es solo lo aporta la sal sino que no y que realmente es fácil hacer estas preparaciones no tardas tanto tiempo y vas introduciendo alimentos caseros y sabes lo que la salsa de que está compuesta lo que estás comiendo si lo haces tú en casa mucho mejor el yogur antes decíamos la leche pues lo mismo con el yogur el yogur es un alimento forma parte de los lácteos muy saludable también este efecto también a nivel de flora intestinal muy necesario de probiótico y en principio los yogures la cantidad de intentaremos priorizar aquellos que sean naturales o la opción de desnatado también estaría pero un yogur natural valdría lo que sí que tendremos que vigilar un poco son aquellos yogures más cremosos que sí que es verdad que tienen un poquitín más de grasa que no interesa tanto o cualquier otra preparación de postres si vamos a buscar yogures en el supermercado yogures hay una parte muy limitada el resto son postres lácteos con mucho azúcar y con mucha grasa entonces esta parte sí que entraría dentro de alimentos no recomendados pero el yogur no hay ningún problema de hecho debemos comer y compensar un poco con los lácteos ya sea leche yogur los quesos poco hemos hablado de los quesos no han salido mucho no, nosotros hacemos queso y de hecho es porque depende de qué quesos no son muy buenos porque llevan mucha sal y mucha grasa sobre todo los que ya son de gama como digo yo alta gama de más curados entonces estos quesos tendríamos que evitarlos dejarlos más de consumo muy esporádico y priorizar todos aquellos quesos más frescos o queso tierno bajo en sal más que nada porque el aporte de sal es muy elevado y sí que es un punto a ir controlando pero el calcio también nos lo aportan desde los tres grupos de de alimento bueno la leche el yogur y el queso ¿qué tal la crepe? la he puesto en el fuego dejaremos que se haga por una parte por una cara luego le daremos la vuelta y la haremos por la otra cara y listo y la rellenaremos a ver el pescado el pescado ya no es tan rosa como el principio cada vez está siendo más blanco no sé si lo veis y el pollo que lo acabo de cocer como antes tengo todo este pollo aquí para preparar para las para las crepes y la salsa yogur que le podéis añadir tanto yogur como queráis o tanto calabacín como queráis también podría hacer esta salsa para acompañar un pollo sin mostaza bueno si os gusta con mostaza con mostaza o un pescado también hecho al microondas o a la plancha como queráis es una salsa también muy versátil a mí me gusta con todo incluso una tostadita de pan al final huimos del trozo de pan con jamón típico pues un trozo de pan con esta ensalatita de yogur y que da el punto fresquito que ahora también quizá nos apetece más antes hablábamos de aperitivo que podemos pues esta tostadita con un poco esta salsita ya da el toque fresco es de picar un poco y la parte del punto saludable que ya aseguras totalmente pues aquí tenemos todo preparado y si os parece por ejemplo podemos terminar ya el ceviche querían estas verduritas podemos poner aquí estas verduras las pondríamos aquí como de base añadiremos el pescadito marinado con su jugo porque el jugo al final es jugo que ha dejado el pescado es este punto ácido tan característico de ceviche además que en verano esto apetece un montón las ensaladas nos pasamos de repente a todo fresco y con color también es lo importante combinar estas preparaciones de pescado pero con este color que quiere decir acompañado también de verduras total y hortalizas vale las verduritas el aguacate y unas hojitas de cilantro las podemos picar un poquito ahora voy a preguntar un poco a ver qué opciones me das muchas veces la hierba fresca cuesta un poco más de mantener o muchas veces no la tenemos en casa ¿qué opciones podemos tener? ¿congelar sería una opción? congelar sería una opción mira aquí tenemos un poquitín de aceite de oliva que me he dejado aquí atrás ya tenemos el ceviche preparado opciones con las hierbas aromáticas que es verdad que la compras siempre ya a los dos días ya está toda mustia y la albahaca está gris vamos a comprar piensas ya la que haré con esto opciones mira primero de todo es como la guardamos en la nevera la pondríamos yo con un poquitín de papel bien envuelta de papel y papel un poquitín húmedo papel de cocina mismo la envuelves y humedeces un poco y en la nevera vale esto opción uno opción dos que han pasado los días y tampoco la gastas pues la puedes poner en un vaso de un triturador de estos eléctricos en un turmix y la trituras la trituras con un poquitín de aceite y luego lo pones lo puedes guardar en la nevera que te aguantará y tendrás como una salsita también una especie de chimichurri de hierbas o si no lo que podrías hacer sería poner cubitos de la nevera y congelar o sea cubitos del congelador y congelarlo vale entonces luego los desmoldas lo vuelves a poner al congelador y tienes ya aceite aromatizado con albahaca con cilantro con menta con lo que te guste con perejil con lo que quieras a esto le puedes añadir ajo le puedes añadir pimentón aquí ya imaginación al poder y tirar millas pero ya son opciones que ya tienes preparadas preparadas y que la excusa de no tengo no puedo no tengo tiempo no es efectivamente tener el congelador o en el estante los aceites que decíamos antes y fácil para dar sabor a los platos que es lo que queremos que es lo que queremos y no malgastar que al final si no estamos comprando manojos de albahaca o de perejil cada semana y no los gastamos y otra opción sería picarlo y congelarlo tal cual todo este perejil no lo voy a utilizar pues lo voy a congelar en una bolsita o en un tupper o donde sea en un recipiente de cristal tal cual al congelador y cuando quiera rasco un poquitín saco un poco y listo vamos a ver vamos a ver cómo tenemos la crepe me ha quedado quizás un poco gordita tendremos que cortar un trozo esto para hacer la crepe antes no lo has dicho pero supongo que es importante que la sartén esté caliente sí que sea antiadherente que no se nos enganche porque si hacemos un drama intentamos hacer crepes y de repente ostras eso nos sale pero bueno siguiendo dos consejos básicos ¿no esto? sí ya aseguramos una parte el resto ya depende de cada uno a ver cómo de la maña de cada uno efectivamente entonces quizás podríamos hacer media crepe pondríamos una hojita aquí de de lechuga que podría ser endivia podría ser lo que quisiéramos voy a cortar esto para que se me enrolle mejor vale pondremos unos tomatitos un poquitín de aguacate un poco de pollo a la mostaza aprovechando que tenía ese pollo que este pollo también lo podríamos congelar como decíamos las especies congelarlas tal cual pues congelamos el pollo marinado y listos y un poco de esta salsa de pepino y yogur que desde aquí se huele ¿no? todo este aroma de bueno yo supongo que dentro del pepino que desprende un montón y las especies efectivamente y aquí tendríamos nuestra crepe que si no se desmonta quedará así estupenda y para quien quiera más salsita que esta salsita al final no deja de ser verduritas especies y el lácteo este y listos nuestra crepe de harina integral que podría ser dulce podría ser sal ahora vamos a hacerla dulce que añadiremos el pollo lo guardamos añadiremos un poco de compota esto también al gusto podríamos hacer compota de manzana compota de pera lo que quisiéramos y esto en casa es muy fácil ¿no? también de hacerla hacerla y conservarla en microondas también es una forma fácil de hecho el microondas lo utilizamos en general para calentar leche y el siguiente nivel un poco más pro es hacer la manzana al microondas o sea este nivel yo creo que es un poco en general y mira aquí tenemos esta crepe de manzana que le pondremos una hojita de albahaca porque me gusta como combina pero esto ya es muy particular a sabor a gustos ¿no? sí pero hay que probarlo para saber si nos gusta o no hay que probar y hay que experimentar y bueno y ahora vamos a hacer hasta ahora hemos hecho ¿no? un par de propuestas de mira os pondré juntitas un par de propuestas de desayunos o de meriendas así dulces platos como principales el ceviche el pollo con mostaza y verduritas el pescado al microondas con el chimichurri la hamburguesa de sardinas y la crepe así de bueno pues pues por qué no de sobras que al final también es importante mirar la economía doméstica y no y no estar comprando día a día o sea antes hablabas de la planificación de la compra también entre otras cosas es para ahorrar para tener productos saludables en casa pero también para aprovechar bien todo lo que compramos y que se nos pasa pues hoy hacemos una combinación en abro la nevera y lo que encuentro pues son opciones que claro darle a imaginación y al final quizás también encontramos algún puntillo que nos guste y ahora lo que vamos a hacer va a ser recetas pensadas un poco para picar entre horas para no tener siempre que acabar a no sé a la bolsa de patatas o a los donuts no y que son la mayoría de opciones de entre horas y que no pensamos mucho siempre se tiende a opciones que son poco saludables y como he dicho antes con mucho azúcar mucha sal y mucha grasa saturada que no interesa vale entonces ahora que es verano y que tenemos que hidratarnos haremos un helado al momento y haremos un granizado también este no será el momento pero bueno un granizado así como de sandía que podría ser de lo que quisiera de naranja de piña de lo que nos apetezca vale entonces para hacer el granizado lo que haremos será cortar la sandía a trocitos y ahí triturarla con el tour mix mismo y luego congelarla esto ya lo he hecho porque si no nos daría tiempo vale entonces esto ya hecho y también lo que haremos será cortar las las fresas a rodajas podrían ser plátano podría ser manzana asada podría ser pera podría ser piña melocotón lo que nos guste también es importante como decíamos con las hierbas aprovechar esta fruta que nos está poniendo mala en casa porque se nos ha puesto la fresa entre ceja y ceja y no hay quien la coma pues la congelas y ya luego un día te apetecerá hacer un helado y la tienes en la nevera congelador congelada vale entonces la pondríamos en un platito así bien ordenadita para que se congele más rápido vale perfecto en tema frutas por ejemplo no lo hemos comentado mucho pero siempre intentamos priorizar esas frutas de temporada y que tendrán aparte de más sabor también tendrán su punto óptimo de nutrientes aparte que se tendrá más económico su compra y toda la parte de sostenibilidad también vamos a intentar aprovecharla que sea de temporada y de proximidad en los alimentos efectivamente yo voy a hacer trampa y voy a poner esta fresa pero ya tengo una preparada lo que no se ve normalmente claro pero así vamos bien se ha reproducido hay el doble de fresa porque queremos en casa tarda un poco más no tardan pocos segundos claro porque tenemos que congelar pero mirad está súper dura lleva lo he puesto no sé hace media horita o así una hora como mucho está súper dura vale entonces ahora esta la pondremos en un vaso de túrmix quizás tengo que ayudar sí quizás me puedes ayudar a ver si entre las dos si falta alguna o así entre una cosa y la otra ostras se nos han quedado están súper enganchadas no los dejáis tanto rato quizás con el cuchillo un poquitín así no nos cortemos así vale aquí tienes tres yo creo que lo podemos conseguir yo creo que con esto tenemos suficiente vale y lo que haremos ahora será añadir un poco de de yogur y a mí me gusta insisto podríais poner menta pero a mí me gusta mucho con albahaca le da un toque distinto y también huimos del pesto que al final la albahaca solo sirve para hacer pesto sirve para muchas otras cosas entonces tenemos albahaca fresa y un poco de yogur y se le llama helado al momento porque hay que hacerlo y comerlo si no sí que se nos va a ir se nos va a deshacer no quedará como en su punto óptimo pero al hacerlo al hacerlo con la fruta fresca o sea congelada la que sea y el punto cremoso que nos aporta el yogur realmente queda esta textura de helado entonces túrmix chau 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 Esto sí, mirad Mirad, a ver, bueno Esto sí que si quisierais Lo que podríais hacer es hacer bastante en casa Y luego ponerlo en moldes de helados quizás Y luego No sé, chocolate una vez cada mucho Sí, no, una vez cada mucho Y la idea es que seas Chocolate negro, yo siempre digo Más del 70, 75% De cacao Entonces el cacao sí que es Un alimento, un nutriente Cardiosaludable y de hecho Una onza de chocolate negro Cada día se puede consumir Y quizás nos mata ese gusanillo que a veces decimos Que quiero chocolate, pues podemos Sin problema o un poco de chocolate rallado Aquí no hay ningún problema Y de hecho también igual, cuando tenemos que Controlar el peso, podemos seguir tomando Un trocito de chocolate negro Al día Y lo que os comentaba, si hacéis bastante Como que no os lo vais a comer, lo que podéis hacer Es ponerlo en moldes de helado O en moldes de yogur Los típicos, ¿no? El típico O sea, potecito de yogur Que nos sobra Lo ponéis, lo congelamos Luego lo desmoldamos Lo bañas con Con chocolate fundido Y tienes un magnum Que rico, ¿eh? Que te lo puedes comer sin problema Porque realmente los helados llevan de todo Bueno, da igual Mirad El helado Y es fácil de preparar Es muy fácil Y es muy rápido Y puedes añadir lo que quieras A mí me gusta mucho Para personas así Que necesitan una dieta Como más Con más aporte Añadir un poquitín de frutos secos También que le podías añadir Ya sean triturados Con forma de mantequilla O sí O crema de almendras Sobre todo que no tenga sal Que no esté muy procesado Y mira Aquí tenemos Venga, lo dejo por aquí Qué rico Sección dulce Vale La sandía que os comentaba La he triturado Le falta un poco Después Continuamos con la sandía Aún le queda Las fresas han ido más rápidas Y mira que había mucha más fresa Bueno Ahora lo que vamos a hacer También para picar entre horas O como plato principal Esto ya como cada uno quiera Es una crema de legumbres Vale Las legumbres no han salido mucho aún No En estas recetas Y sí que es cierto Que a veces nos olvidamos Pero deben estar en nuestra alimentación Es un alimento muy saludable Nos aporta esta parte de proteína Vegetal Y también nos aporta Nos aporta la fibra Lo que decíamos antes Potenciar un poco más Todo este consumo De fibra Y lo tenemos con muchas legumbres De todas Y mucha variedad También nos da juego A preparaciones diferentes Y la recomendación Es que intentamos Mínimo dos veces a la semana Pero la idea es que Si queremos Se pueda consumir Hasta cuatro O cada día Depende Si somos más de opciones vegetales Pues sabemos que El aporte de proteína Lo podemos adquirir A través de las legumbres Si no combinamos Con el pescado Huevos Y a lo largo de la semana Pues ir haciendo Una combinación de alimentación Que compense todos los grupos En la hamburguesa Habíamos podido añadir En vez de tanta sardina Mitad y mitad Mitad legumbres En el pastel Unos guisantes chafados Ni te enteras Obviamente Las crepes Las puedes rellenar Con legumbres Y aquí Un poquitín también De legumbre Que la puedes poner En el microondas A cocer con especies Y que te quede crujiente Para jugar con el ceviche Pues también También gana Y lo que comentábamos antes De jugar con colores Y jugar con combinar Verduras o especies Aquí lo estamos haciendo Combinando legumbres Tenemos un poquitín De lenteja Un poquitín de garbanzo Y un poquitín de Judía blanca Son legumbres Está en conserva Y lo que está hecha Es lavada antes Escurrida Y lavar bien Para quitar este exceso De sal Si La sal como En las legumbres O en las conservas Por ejemplo Unas verduras en conserva Unos champiñones La sal se encuentra En el líquido de conserva Con lo cual Si enjuagamos bien Las legumbres O estas verduras La sal Se nos va A parte Y es un alimento Que se puede consumir Tranquilamente Entonces Tenemos ya Las legumbres En el bote Añadiremos un poquitín De caldo De verduras Que lo hicimos Con todo lo que nos sobró De las puntas De la zanahoria Las puntas Del calabacín Vamos guardando En el congelador Y cuando tenemos bastante Hacemos un caldo De verduras mismo Perfecto Champiñones Lo que hayáis utilizado Lo hacéis en un caldo Y lo tenéis Y si no Si lo compráis en el mercado Un poco al final Para ganar tiempo Y no gastar Energía en casa Pues también Miremos que sea un caldo Hay que revisar Muy bien En etiquetas En esto Porque la mayoría De caldos Embastados Contienen mucha sal Sobre todo Los que ya vienen Como los cubitos De caldo Esto Tiene barbaridad De sal Entonces Si que hay opciones Y cada vez hay más De caldos Donde El contenido de sal Está reducido Son bajos en sal En algunos casos Sin sal Se puede encontrar Pero es complicado Pero de todas formas Estas opciones bajas en sal Serían la opción más viable En esta situación En esta receta Luego la acompañaremos Con unas meses picadas Y un picadillo de verduras Así de temporada Que es pepino Pimiento Y cebolla Y no creo que echemos en falta La sal Porque le vamos a añadir Bastantes especies Como no Hoy es el día de las especies Porque no es una cosa Que estemos acostumbrados A comer una sopa O una cremita de legumbres Así fría La propuesta de esto Es que Calor Deshidratación Tenemos que ver mucha agua Pues de vez en cuando En la nevera Tenemos un Pues no sé Un botecito Con esta crema de legumbres Y que nos sirva Para picar entre horas En vez de La tostada con jamón O el pan con Al final siempre abocamos Claro Y es saludable Combinar diferentes opciones Y comer pan Comer pan No pasa nada Pero también vamos jugando Con otras cosas Que no desayunemos Comemos merendemos Y tenemos lo mismo Variamos Hay que variar Entonces En este caso Si que es verdad Que muchos de nuestros pacientes Tienen que vigilar Un poco la ingesta De líquidos A lo largo del día Y entonces Son preparaciones Que contienen líquido Pero si que se pueden hacer Un poquitín más espesas Y entonces Tener alternativas Pero en menos cantidad Por ejemplo Según el líquido Que hayamos tomado A lo largo del día Pues podremos un día Ceder un poco más O un poco menos Pero la idea es que Tengamos estos recursos Y a partir de ahí Ir jugando Le hemos añadido Un poquitín de pimienta Añadiremos Un poquitín de cúrcuma A esto también le queda Muy bien el jengibre El jengibre rallado Fresco O molido Como queramos Vale Voy a triturar Y vuelvo Ah Y un poquitín de aceite de sésamo Que le da un toque Totalmente distinto A la elaboración Y también No nos hará echar en falta La sal Porque tendremos Un aceite de sésamo Súper dominante O súper característico Que ya nos dará Otro gusto A todo esto ¿En qué otras preparaciones Podemos utilizar el aceite? En lo que te guste Yo soy súper fan Entonces si te gusta Le puedes poner Un poquitín Mira al pescado Al calabacín Me quedaría bien Si haces verdura Al microondas Y luego le pones Un chorrito En vez de aceite de oliva De aceite de sésamo También queda súper bien Al hummus Que luego haremos Un hummus de remolacha Al pastel También le da un toque distinto Esto ya es Perfecto Variar y probar Probar Experimentar Jugar Esta crema Se toma fresca Pero también se podría tomar Más caliente Hoy tanto Más caliente Más líquida Más espesa Esto ya como nos guste Ahora le he hecho Bastante espesita Para poder añadir Luego los tropezones Y que no se me hundan Y quedan más bonitos En el plato Aquí una cremita De legumbres Especiada Y esta preparación Nos combina Lo que decíamos De los nutrientes Esta parte De proteína vegetal También tenemos Un poco Esta parte De hidratos De carbono Que compensa Las dos partes Y aquí hay un toque De verduras Poquita Necesitamos comer Un poco más Pero si queda Un poco Este color Diferente Al plato Que hace Un poco Más apetecible Y al fin y al cabo Es eso Disfrutar un poco No solo de sabor Sino también De la vista Es decir Que nos apetece Que nos llama la atención Y probarlo Mira Podrías poner más verdura Pero si no Esto ya no me va a caber En el vasito Pero esto es combinarlo Es decir Nuestra comida Se combina con algunos Diferentes platos Pues tenemos un poquicín Esta cremita O más que nada Pues este entre horas Tendríamos un poco Esta pequeña aportación Y después tenemos La ración de verdura En otra En otra comida Del día Y ahora vamos a hacer Dos cosas más Con el tourmix Una va a ser un hummus Pero en este caso Lo que se trata Es de despistarnos Un poco Y de no ir al hummus Siempre El hummus que compramos Que está cargadísimo De sal Entonces un hummus La base del hummus Es Los garbanzos Vale Le añadiremos Un poco de comino Le añadiremos también Aceite de sésamo Que le queda súper bien El hummus Muchas veces Lo que lleva también Es Taín Que es una pasta de sésamo Con lo que ya hemos ganado Un poquitín Nos hemos parecido Le añadiremos también Remolacha Que le va a dar Un color distinto Muy distinto De hecho Es remolacha Que hemos servido Y la hemos Ya está La hemos servido Y ahora la he cortado Si la compráramos De bote De estar bien hervida Pues se tendría que lavar También, imagino Eso es Quizá aquí no hemos utilizado El taín Que es esta crema de sésamo Porque el taín También contiene mucha sal Aunque utilizamos Menos cantidad Pero sí que es verdad Que es un concentrado De aporte de sal intenso Entonces quizá aquí Con el aceite de sésamo También compensa un poco Este sabor Y podemos Buscar otras opciones Efectivamente Un poquitín de limón Y trituraremos Con un poquitín de caldo Porque si no nos queda Súper, súper espeso ¿Vale? Ya, ya que voy Podría ser caldo O si no tenemos caldo Con agua mismo Agua, agua Totalmente Ya, ya que voy Ok ¿Qué color? Claro, ¿qué pasa con este color? Que no es el hummus, que estamos acostumbrados y ya no sabemos lo que esperamos. Ya os he hecho cambiar el chip otra vez. Ya os he despistado, ya os he vuelto a despistar. Y además la remolacha tiene este punto terroso, como de campo, de huerto, que es muy particular, muy característico y pues esto, predominante, ante la sal o pino. Sí, yo creo que es un toque diferente. Que si nos gusta más o menos, pues se puede añadir menos remolacha. Obviamente. Conseguimos quizá no un color tan intenso, pero ya cambia un poco del hummus que normalmente ya estamos más acostumbrados. Y es una preparación que entiendo que puede servir, ¿no? Para cualquier, pues un snack o entre horas también serviría o para untar... O encima, sí, para untar el pan y huir del... Soy muy pesada, con el pan, con jamón. Con el jamón. Pero es como un mítico, un mítico. Sí, lo tengo castigado. No, pero con las crepes que hemos hecho antes, pues en lugar de añadir un poquitín la compota a la parte dulce, también podría ser una opción, ¿no? Con esta crema de legumbres. Totalmente. Y unas tiras de zanahoria. Eso es, antes lo decía, ¿no? Ese aperitivo que picamos, que comemos... No en todos los sitios podemos disponer de esta opción, pero en los sitios que haya o en casa, si vienen, ¿no? A comer, la familia, los amigos, pues dar esta opción, ¿no? De... En lugar de bastoncillos de pan, pues opciones también, ¿no? Unos dips de zanahoria o apio que dan punto fresco y en verano la verdad es que apetece mucho más. Totalmente. Aquí tendríamos un poquitín de perejil. Un hummus de remolacha, que pues esto no es lo que esperas quizás y pues ganas puntos. Eso es. Y ahora vamos a hacer un gazpacho de sandía, de manzana, como un salmorejo más bien, para terminar y qué pasa con este salmorejo, qué haremos para no echar en falta la sal. Vamos a cambiar el chip utilizando manzana. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que en un gazpacho normal, triturar el tomate, pepino, pimiento, un poquitín de aceite, de vinagre de jerez o de módena, el que nos guste al final y vamos a añadirle manzana. Le va a dar un toque dulce que nos despistará un poco y aparte lo vamos a acompañar con unos picatostes que haremos nosotros de pan que los vamos a hacer súper especiados, ¿vale? Esto es pan integral sin sal y lo que haremos será hacerlos, ponerle un montón de especies y hacerlos en el microondas. También los podríamos hacer a la sartén, pero en la sartén al final acabamos utilizando mucho aceite. En el horno, pero nos acabamos arruinando porque estamos gastando mucha energía solo para hacer cuatro picatostes y entonces lo que haremos será hacerlos en el microondas, ¿vale? Perfecto. Bueno, que si estamos cocinando y tenemos el horno, ¿no? Que ya estamos haciendo el pescado, pues vamos a aprovecharlo. Por supuesto, hay que aprovechar el horno cuando se enciende. Intentamos hacer cocina y voy a pensar que alguna cosita más puede cocinar, pues en este caso. Unas gotitas de aceite y aquí añadiremos quizás un poco de picante. A mí me gusta el picante, lo siento. Un poco de picante, un poco de orégano, un poco de pimienta y comino. Que el comino también es una especie que la heredamos de los árabes y tiene un punto como muy característico y también como muy predominante que también nos despista, que es lo que interesa hoy, ¿vale? Entonces, los pondremos en el microondas 30 segundos, les daremos unas vueltas 30 segundos más hasta que tengamos el picatoste este crujiente. Cuando utilizas especies, ¿qué recomiendas? Porque muchas veces nos pasa que queremos jugar con especies y todo, pero nos da miedo, ¿no? Añadir más, añadir menos y la gente a veces añadimos tan poco que realmente no se note y decimos, esto no me va. Yo lo que recomiendo es que miremos lo que añadimos. O sea, no digo que lo pesemos al gramo todo, pero sí que controlemos un poquitín. ¿Qué ha añadido? ¿Una cucharadita de pimienta? Vale, pues tengo esta referencia. ¿Qué me ha pasado? Para la próxima pondré la mitad. ¿Qué no me sabe nada? El próximo, el doble. Y jugar un poquitín hasta que encuentres tú tu punto. También es cierto que tu paladar se va a ir adaptando, va a ir aprendiendo, ¿no? Eso es. Hay mucha gente que el cilantro no le gusta, pero cuando ha tomado cilantro 20 veces, al final ya es como lo necesito el cilantro, ¿no? Entonces también es educar el paladar, como decías. Entonces es buscar este punto de a ver cuál es tu nivel o lo que a ti te gusta y a base de ir probando, ir jugando y ir controlando las cantidades. Claro. ¿Vale? Buah. Se nos han pasado un poco. Yepa. ¿Vale? El microondas este va a mucha potencia. Tenemos los picatostes más. ¿Qué he hecho? Que te he preguntado en medio y hemos descompensado un poco el tiempo. No pasa nada. Bueno, hay que vigilarlo. Como todo el mundo nos puede pasar, en la cocina. Efectivamente. Y entonces vamos a hacer el gazpacho. ¿Vale? Tenemos aquí... Voy a llamar a hacer un atrapote. A ver. A ver. A ver. No, litre cachorra. Vamos a añadir un poco de pimiento rojo. un poco de pepino. Las verduras las añadimos con piel para mantener los nutrientes que también nos aportan la fibra que está presentada. conseguimos un poco más de fibra, ¿no? Sobre todo en cualquier verdura o en la fruta. Y eso al fin y al cabo sobre todo por ejemplo la piel de la manzana también intentamos mantenerla o consumirla con la piel. Nos aporta esta fibra de tipo soluble que como he dicho antes ayuda un poco a regular el colesterol. Hace que no lo absorbemos tanto de la alimentación y esto pues nos ayuda un poco en mejorar este perfil de que tenemos el colesterol alto ¿qué hacemos? Reduzco todo todo pero a veces es inevitable y con este tipo de fibra pues conseguimos regularlo. El tomate igual que la sopa esta de legumbres que hemos hecho el tomate también lo podemos guardar en la nevera ir consumiendo ya sea como plato principal bien acompañado con su huevo con unos picatostes y así o añadirlo o ir consumiéndolo por la tarde o cuando nos venga un poco de sed y vamos a triturar esto. Aquí solo hemos añadido verduras y la manzana y la manzana y la manzana y me voy a triturar. y además que no signa ya no ¿Cómo lo tenemos? Listos. A mí me gusta así, porque me gusta encontrar lo nuestro, esto es lo que como. ¿Que nos gusta súper triturado o súper colado? Pues lo colamos, pero acabaremos perdiendo esta parte de fibra que comentábamos de la fruta y la verdura. Fíjate que a veces no somos conscientes, solo era verdura y la manzana, pero tenemos un montón de líquido aquí, ¿no? Que a veces no somos conscientes de las verduras, la cantidad de líquido de agua que contienen, que por una parte está muy bien, pero sobre todo cuando tenemos que vigilar un poco a lo largo del día lo que comemos, pues hay que saber que hay una parte que entra de aquí, pero sí que es verdad que por supuesto hay que seguir comiendo verdura y fruta, ¿eh? Esto ya, pero como curiosidad, sorprende. Sí, he añadido un poco de vinagre, un poco de aceite, un poco de pimienta, ¿vale? Voy a acabar de triturar. Y a ver, cogeremos un plato para emplatar. Este es almorejo porque es como más espeso, pero bueno, podría valer como gazpacho, no lleva pan, pero bueno. Un picadillo de verduritas que tengo por aquí. Sí, para acabar de complementar. Perfecto. Todas las raciones de verdura. Estos picatostes especiados y un poco de huevo para tener la parte de proteína en el plato. Perfecto. Huevo duro. Sí, el huevo no había salido aún. No. Ahora pensaba, digo, ya no sé si lo hemos comentado o no, pero sí que es fuente de proteína, una proteína de alta calidad y no hay ninguna contraindicación en cuanto si tenemos el colesterol alto o no, podemos consumir huevo. De hecho, yo aconsejo siempre entre 3-4 huevos a la semana y así dar lugar también a otras fuentes de proteína que también son saludables, como es el pescado, sobre todo el pescado azul que decíamos antes. La idea es ir combinando a lo largo de la semana este aporte, pero tenemos una muy buena proteína de calidad, que tenemos muchas opciones de cocción también saludable, ¿no?, del huevo, que no hace falta utilizar mucho aceite y que es fácil, ¿no?, el huevo duro, una tortilla con poco aceite o el huevo pasado por agua, que también en el microondas, ¿no?, también se preparan muy fácil. Bueno, el huevo pasado por agua yo creo que mejor en el, lo pones a hervir 4 minutos y listo. ¿Y el microondas, por ejemplo? El microondas puede ser huevo duro si quieres, pero es mejor sumergirlo con agua y cuidado porque no te explote, porque explota muy rápido y si quieres hacer unos huevos al plato en el microondas, lo que tienes que hacer es poner un sofrito, lo que sea, unas verduritas, lo que quieras, las cueces el tiempo que necesites según su tamaño, su corte y demás, y luego si añades los huevos encima, lo que haces es pinchar con mucha sutileza en la yema, para que luego al cocer no explote y no se, y tampoco se cueza demasiado. Entonces vas a ir cociéndolo, es muy fácil el microondas, abres a ver si está listo o no está listo, cierras y continúas y vas pinchando y vas viendo hasta que la clara esté cocida. Entonces el huevo al plato tiene que ser cruda la yema y cocido la clara, entonces tienes que ver esto, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si tenemos el granizado listo. La sandía que aún la tenemos ahí en proceso. Yo creo que le falta un poco. Vamos a probar, sí, ¿no? Esto en casa, como nos organizamos, mejor que si la congelado, que si un poco del marinado del día antes. Bueno, si no, nos ha quedado una sopa fría en sandía, que también va bien. No, pero ahora de lo que se trataría para hacer el granizado sería de rascar. Sí. Sí que sirve. Súper. Hasta tener esta textura de granizado, pues de granizado, ¿vale? Entonces vas desmenuzando así y como el helado hay que consumirlo en el momento, ¿vale? Y si no, ¿qué pasa si nos quedan estas láminas así como más grandes? También puedes hacerte el típico bocadillo, ¿no? El típico helado de lonchas cortadito. Entonces pondrías aquí una galleta que puedas consumir, aquí otra y te lo comes. Perfecto, qué bueno. Lo ponemos en un platito. Sí, las opciones de galletas entran dentro de estos procesados dulces, que si compramos la mayoría pues contienen mucho azúcar, mucha sal, pero sí que una opción sería cocinar en casa, ¿no? Hacerlas caseras. Efectivamente. Un alimento que en el horno, pues ya que vamos a cocinar, pues hacemos la tanda de galletas caseras y nos aguantan mucho y si no hay ocasionalmente, pues se pueden optar por algunas galletas de supermercado, pues que tengan menos azúcares, que no tengan tanta grasa, o buscar opciones un poco más saludables. Efectivamente. Y aquí tendríamos nuestro organizado de sandía. Esto hay que hacerlo y comerlo al momento. Y comerlo al momento, ¿no? Sí, o si no dejarlo así ya rascadito en el congelador y luego a la hora de postres comerlo. Perfecto. Y bueno, hasta aquí nuestras propuestas de cosas para picar, de platos como principales y de ideas para huir de la sal sin que la echemos en falta. Eso es. Y potenciar sobre todo esos alimentos que antes comentaba, ¿no? De intentar potenciar más verdura, más frutas también y que todas las preparaciones contengan estas proteínas también más saludables, ¿no? Y estas cocciones que al fin y al cabo lo que queremos es cocciones saludables, que no tengan ese exceso de grasa, ¿no? Que muchas veces recurrimos a los fritos. Y bueno, un frito, eso que puntualmente, bien hecho, con aceite de oliva, se puede consumir. Pero que en nuestro día a día tengamos recursos para poder disfrutar de la comida, de variedad, de diferentes tipos de cocciones y a disfrutarlo básicamente. Y animarse a cocinar, por favor, cocinad mucho. Y jugar un montón, porque de opciones hay inmun y por suerte cada vez hay más recursos, hay más recetas para poder innovar en uno en casa. Efectivamente. Y llenar la despensa de especies y de plantitas comestibles. Bueno, Mireia, pues muchísimas gracias por venir, por enseñarnos. Y eso, muchas gracias también a vosotros por estar con nosotros estos ratitos y esperemos que os haya aportado y os deis recursos, ideas para disfrutar de la comida. Gracias. Que aproveche.